Siempre tuve admiración por Nazareno, siempre lo que hizo, cómo bailó, que para mí siempre fue un fenómeno. Así que para mí un doble orgullo ver cómo el Camaruco ha trascendido no solamente las fronteras de la provincia, sino ha trascendido las fronteras del país. Es una de esas instituciones que en Comodoro son realmente un orgullo muy fuerte. Yo cada vez que los veo cómo se van modernizando, cómo van generando cosas nuevas y cada vez son mejores y cada vez son más lindas. La verdad que a mí particularmente se me pone la piel de gallina porque tengo un gran orgullo tanto de Nazareno, de María Juana, de Silvina, de todos los chicos que integran el Camaruco, porque sé con el esfuerzo que lo han hecho y la verdad que sean nuestros es para realmente reflejarlo. Así que ojalá que siempre Comodoro tiene el corazoncito bien abierto a la institución y esperemos que sigan haciendo lo que hacen porque nos representan realmente de forma fantástica y es un lujo para nosotros que sean nuestros. Encantados nosotros, por cierto, porque la verdad que fue muy emotiva, muy importante la participación de nuestro Camaruco representando a la provincia del Chubut y por supuesto a nuestra ciudad ahí en la Plaza Próspero Molina, en ese escenario increíble de la Atahualpa Yupaki, donde bueno, Nazareno, con toda su gente, Silvina y bueno, María Juana, agradecerles por cierto, por dejar tan alto el prestigio que lo tienen ganado desde hace muchísimo tiempo. Así que no, simplemente saludarlos, decirles que bueno, seguir en esa senda, de seguir cultivando todo lo que implica fundamentalmente con obras tan importantes como esta última, Confluencia, que marca ciertamente lo que implica ser patagónico, el sentido de la identidad y de la pertenencia, así que nada, encantadísimo. Este año nosotros fuimos seleccionados a través de un concurso que larga la Secretaría de Cultura de Provincia, en el cual se presentaron cinco propuestas de toda la provincia, de Esquel, de Rawson, de Madrid, y la nuestra confluencia salió elegida entre todas esas, así que bueno, estamos muy felices por haber llevado a Cosquín, que es la ventana hacia el mundo del folclore, y poder mostrar nuestro folclore, nuestra música, nuestra danza, que allá en el norte se ve poco y se conoce poco, y no somos muchos los patagónicos que estamos, así que estamos muy contentos de poder haber llevado parte de nuestra tierra allá a Cosquín. Confluencias es un encuentro de culturas, que lo resumimos entre el encuentro entre los tehuelches y los galeses, y esa buena convivencia que tuvieron entre ellos, y que gracias a uno y al otro, día a día se fue forjando nuestra raza, la chubutana, entonces mostramos eso, más que nada el encuentro de culturas. Para nosotros siempre eso es un orgullo, formar parte de Cosquín, es el segundo año, y este año fuimos con esta obra Confluencias, intentando contar, digamos, no solo llevar la tierra y la música y la danza, sino que contar parte de la historia chubutana que hace que allá en un primer momento se llamaba Colonia Chupat, y hoy es Chubut, y la historia está situada en 1868, con un naufragio, y este año apostamos a una apuesta escenográfica con un gran barco y con un montón de elementos escenográficos que nos permitieron contar parte de nuestra historia, porque, digamos, es difícil poder combinar danza, música e historia, y ser fieles, poder contar, por lo menos, la verdad que está escrito en referentes históricos, que nos hicieron estudiar un montón, y bueno, Confluencias es eso. Cosquín siempre es un desafío, un gran desafío, porque es difícil hacer parar a una plaza, o por lo menos a parte de una plaza, con la danza, y por segundo año consecutivo, el año pasado fue con la obra El Moyano, que es una leyenda, y este año es Confluencias, que es esto que estamos diciendo, que es una cuestión histórica, logramos hacer que la gente de la plaza logre pararse, y el aplauso y la calidez, eso es una, la verdad que siempre es un plus que nunca esperamos, que nos sorprende. Gracias.